Miriam, ¿y qué ingredientes necesitamos para esas lentejas tan misteriosas? Bueno, son lentejas súper tradicionales, pues necesitamos evidentemente lentejas, ajos finos de chinchón, un poco de cebolleta, chorizo... ...chorizo que no puede faltar, sal, pimienta y gelatina. ¡Gelatina! Eso es lo que me despista un poquito. Nos va a aportar esa parte más gelatinosa o ese cartílago para luego hacer unas preparaciones un poco diferentes. Y ajos de chinchón de aquí, chinchón conocido por sus ajos. Nosotros estamos con un proyecto para la recuperación del ajo fino de chinchón y la verdad es que tiene un sabor mucho más elegante, es mucho más profundo, mucho más aromático. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues entonces vamos a hacer las lentejas, ¿vale? Vamos a echar unos ajitos, las lentejas, el chorizo y lo vamos a rehogar todo junto. A mí me gusta rehogarlo un poquito para que se impregnen esos sabores. Y después le añadiremos la cebolleta y un poquito de sal, pimienta. ¿Y el chorizo va entero? El chorizo va entero, sí, porque luego lo vamos a sacar y vamos a hacer una cremita con él. Miriam, ya están las lentejas tradicionales y veo aquí el ingrediente misterioso. Lo que vamos a hacer es añadir la gelatina a las lentejas, ¿vale? Para que se hidraten con el caldo que nos quedan y ahora verás lo que va a pasar. ¿Y estas son las lentejas? Pues... No me lo puedo creer. Ya las tenemos. Sí, lo que hemos hecho es triturarlas y dejarlas enfriar. Y estas tienen un poco más de gelatina. Les hemos añadido una parte más de gelatina para hacer otra elaboración. Con estas lentejas que las vamos a marcar y las vamos a servir sobre una hojita de lechuga para que tenga un sabor también más fresquito. Las otras lentejas que tienen un poquito menos de gelatina, para hacer una galleta, las hacen. Y luego las vamos a acompañar con la cremita de chorizo y con los encurtidos. ¿Quién diría que estos dos platos tienen tantas lentejas como esta? Muy concentrado de lentejas puras y que es al final lo que queremos también. Tres formas muy diferentes de comer estas legumbres, las lentejas. Eso es.